Bueno, pues así empezaba la semana. Parece ser que puede haber tormenta, ya veremos a ver cómo acaba el día, luego este vídeo lo subiré al mediodía. Cambió el tiempo como se puede comprobar, vemos allá arriba nubes de desarrollo por el mar, y eso sí, han bajado las temperaturas, después de días de calor, como estos días anteriores, acaba de cruzar un conejo, después de días anteriores de calor, hoy bajo la temperatura pero solo sería para hoy, para hoy lunes, porque ya mañana las tormentas habrán pasado. Pero hay que pasar que detrás de las tormentas pues refresca. Pero hoy lo que vamos a tener es un día gris, vemos ahí como se puede observar las nubes. Como se están desarrollando por el mar. El día ahora es muy largo. Aún queda bastante verano, aunque ya por la tarde empieza a cortar. Veo que por ahí, por la parte del sur está más cargado. Y sin embargo hacia el otro lado, hacia el lado más del norte menos, pero sin embargo se puede o se puede comprobar ahí tras la calderona una cortina, una pequeña cortina de agua. También se agradece que no haga calor, sopla un viento del este. Es un viento haciendo húmedo, un flujo que llega del del este del mar. Bueno, espero que empezaran a crecer las nubes para hacia el mediodía. Y yo supongo que a la tarde pues habrá ya algunas tormentas. De momento ahora sopla un pequeño flujo del oeste. Un viento que llegaba del mar. Tendría que llover y creo que llueva bien y que refresque. Tendría que moja todo el suelo que está bastante seco. Pero como ya digo, esto será sólo para un día, para hoy. Porque ya mañana, martes, pues a estas horas habrá cambiado este tiempo. Ya volveremos otra vez al calor. Pero de momento pues la mañana de lunes estaba así, como se ve. Vamos a ver las nubes como están cargadas de humedad. Yo supongo que luego pues se incrementará la nubosidad a lo largo de las horas. De momento vemos el aspecto del cielo. De nubes que llegan del mar, pero sin embargo hacia el lado del mar se ve más cargado. Vemos ahí al fondo como se vayan las cortinas de agua, la precipitación que llega hacia el mar. Vemos las 7, el tráfico de la autovía. Hasta ahora la mañana. Siempre, siempre va cargadito. Vamos a ver la parte del mar. Vamos a ver la parte del mar. Este día de tormentas, de posibles tormentas. Este vídeo no poder subir al mediodía, lo publicaré al mediodía. Vamos a ver la parte del mar. 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 Vamos a ver la parte del mar.